Hola, este es el cuadro primavera que ha sido seleccionado para estar en el Museo Cromática de Toledo, junto a la Asociación Española de Tintores y Escultores. El cuadro representa una escultura creada por Rafael Miranda San Juan, un artista cubano, que está situada en el malecón de La Habana. Espero veros en febrero de 2025 en el Museo Cromática y si queréis ir antes, hacerlo porque es un museo estupendo. Muchas gracias.